Los trabajos de desmonte en un predio ubicado en las inmediaciones de Playa Langosta, donde se pretende construir un hotel, han comenzado y los avances pueden verse a simple vista. Hoy, toda la vegetación que se encontraba en el lugar ha desaparecido y en ese sentido la ambientalista Katherine Ender comenta que ya se ha interpuesto el amparo correspondiente para frenar dichos trabajos. La también representante del movimiento en pro de los derechos del pueblo afirmó que en el lugar se devastó especies endémicas y protegidas como palma chit, una cuestión de la que las autoridades correspondientes tenían conocimiento. Ayer ingresé al amparo en la tarde por lo que es el incumplimiento de la medida cautelar por parte de la profeta, que es quien tenía conocimiento de los hechos desde el 30, venían talando lo que es la palma chit, el ubero, eran árboles endémicos de más de 40 años que estaban en el lugar y otras especies. Si bien no había en esa área manglar, sí habían árboles que están también enlistados en la NOM 059, semarnat. Dijo que si bien en unos días deberían tener respuesta a su solicitud de amparo, lo cierto es que las autoridades no le dan la importancia necesaria a los temas ambientales. Estoy solicitando lo que es obviamente la suspensión, que es la afectación directa al ecosistema marino, que es lo que estamos pidiendo, por eso se denunció. Se denunció desde el día 9 ante la profeta y el día 10 ante la PGR. Añadió que uno de los temas que más preocupan es que pareciera que las autoridades ponen en alerta a los empresarios para que antes de que se tomen acciones legales para frenar los proyectos, estos aceleren el proceso de desmonte. Debemos de saberlo a más tardar en tres días. A más tardar, hoy debería salir algo, pero sabemos que no lo ven luego como urgente el tema ambiental. Ese es el problema que hemos vivido aquí en las cuestiones de las denuncias, demandas, que las instituciones, las autoridades no le toman la debida importancia y urgencia cuando la víctima es el ecosistema. Por último, invitó a la población a unirse a la causa a través de firmas colectivas que estarán reuniendo este sábado en Playa Langosta de 7 de la mañana a 2 de la tarde con el fin de mostrar la inconformidad que existe entre la población. Lo que nos llama mucho la atención siempre ya se ha hecho costumbre que damos parte a la autoridad y pareciera que se les avisara al infractor y que están siendo denunciados y que se les va a suspender y aprovechan a consumar el delito. Así pareciera. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.